Buenos días, buenos días, buenos días. Dialogar sobre cómo desde todas las confesiones, desde todas las religiones que están presentes en la ciudad de Bogotá podemos hacerle frente a esta histórica situación que vive la capital, que vive la humanidad y que requiere obviamente de lo mejor que cada uno tiene para dar. Las personas son fuertes a los que están presentes, como también a los que tienen aliados y aliados. Conoce bien la propuesta, seguimos al pie de la letra, siempre siguiendo tanto recomendaciones del Gobierno Nacional como de la Administración local. Si no detenemos el crecimiento vertiginoso de la propagación de este virus, vamos a tener un colapso en el sistema de salud. Usamos algo que llamamos el hashtag su presencia en casa y le dijimos que convirtiéramos a todas las personas de su casa en un altar. Nosotros sí podemos ser esa fuente fidedigna de información hacia las personas, entonces úsemos por favor. Ya sabemos de vías muy restrictivas. El manantial te cuida. Hizo una transmisión en vivo de nuestra Lidia y tuvimos 52.500 conexiones en vivo y eso permitió también que en los lugares de reunión se bajara muchísimo la asistencia. Cada 3 horas Todos los casos en nuestra Reducción Caso de que aliados y aliados colaboradores ¡Gracias! Gracias por ver el video.